La suegra, igualita que la hierna, o sea, es Sergio Estrada y el coqui, pero si no es así, es el coqui y el platanazo. ¡Ya te pides! ¡Yo no voy a permitir un comentario tan machista y mucho menos que te regieras a nosotras como si fuéramos una cualquiera! ¡Esa muchacha no te merece! Mira, lamento decirte lo que te voy a decir, pero si Fernando te deja, la voy a entender perfectamente. ¿Qué va? ¿No está a cacherarse en ese capítulo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cambian ojos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Le da un cariño? ¿De la cariño? ¿De la cariño? ¿De la cariño? ¿De la cariño? ¿De toda mi carrera? ¿De la cariño? ¿De la cariño? ¡Muchas chicas! Bueno, ahorita tengo...